Bien, vamos con un videito completamente diferente, vamos a hacer el unboxing de estos 10 libros de filosofía 10 libros de filosofía que he escogido para de alguna manera meterme en el mundo de la filosofía estrictamente americana Americana, americana, hace no mucho tiempo terminé con toda la filosofía contemporánea a nivel mundial Pero esta vez me quiero meter directamente, vamos a comenzar por acá, con la filosofía americana Este es un pedido que hice hace más o menos, vamos, 3 semanas Me he demorado un poquito en hacer este video, porque estoy esperando todavía un libro que viene Libro de filosofía americana, pero que lamentablemente la edición no se encontraba en Estados Unidos Y solamente se encontraba en Inglaterra, vamos a revisar estos autores Ya estoy viendo a esta super filósofa americana, que es un animal Martha Nussbaum, acá se las enseño The Monarchy of Fear, The Monarchy of Fear Se las voy poniendo por acá Michael J. Sandel, Justice, Justice What is the right thing to do? Estos son filósofos americanos que yo no conozco en realidad Y que voy a empezar a revisar Este es un libro muy chiquito de un filósofo Este tiene un poquito más de tiempo De John Dewey, Experience and Education Este es más chiquito, esto seguramente me lo leo de una sentada Este filósofo también es contemporáneo, pero ya tiene más o menos unos 100 años Ralph Waldo Emerson, Self Reliance and Other S También está interesante, esto también me lo leo de una sola sentada Acá está Colonel West, a este sí lo conozco Lamentablemente Colonel West se tira mucho para el tema étnico de su propia comunidad afroamericana Este es un capo, 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 capo Es, por supuesto, académico, profesor universitario Como esta Margaret Nussbaum Y enseñan en Universidad de Saiby League, por supuesto Vamos con este de acá Vamos con este de acá Este es Pierce Este es Pierce, también un filósofo Ya más o menos unos 150 años Que hay que revisarlo Tiene mucho que ver con Con la ética, con los principios Este Con las morales americanas Es muy importante revisar No solamente a los fundadores A los padres fundadores de la patria americana Sino cuál era la filosofía Donde, desde la que se asentaba Todos estos criterios De fundar este país Estados Unidos de Norteamérica Bajo los principios de la Biblia ¿Ok? Cosa curiosa Cosa muy curiosa Es importante conocer Todo este material Y acá Tenemos a Nagel Mortal Questions Otro filósofo muy interesante Este es un poquito más vigente Este Ya más cercano a nosotros Todo esto es Es material de guerra Para mí Material de guerra Vamos con estos Estas tres últimas entregas Que me acaban de llegar Ok Vamos a ver Vamos con este de acá primero Que llegó primero Vamos a ver A quién A quién tengo por acá Todo esto para mí Es 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 algo que me Que me apasiona ¿Ok? Eh Philosophy and Social Hope Social Hope De Richard Roche ¿Ok? Este es un libro muy interesante Me lo han recomendado Generalmente yo no Este No leo por recomendaciones Yo mismo me busco Mis propios Este Autores Pero este sí me lo recomendaron ¿Ok? Un libro muy interesante Esta es una edición Especial ¿Ok? Vamos con Vamos con este de acá Que también llegó Hace poquito Este Vamos a ver De qué se trata Este Yo comencé a leer Muy tarde Muy tarde Tardísimo Tardísimo Comencé a leer Ya Cuando era un anciano Yo comencé a leer De anciano En realidad Este está un poquito Trabado Me parece que este Es el que venía Desde Inglaterra Si no me equivoco Me parece que este Es el que venía Es una autora Femenina Mujer No Este no es el que venía De Inglaterra Si Este es el que venía Desde Inglaterra Judith Butler Frames of War When is life Interesante Interesante Este libro Me lo enviaron Desde Inglaterra Cosa curiosa Cosa curiosa Miren qué dice acá Qué dice acá Qué loco Miren Me lo envían Desde 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 Blackwells COUK Desde Oxford Qué interesante Este me lo han enviado Desde Inglaterra Es un libro Que conseguí Este Con las justas Me lo han también recomendado También recomendado Este es una autora Muy polémica La quiero Empezar a conocer Ok Esto es una locura Dinamita pura Dinamita pura Dinamita pura Este es el único libro Que me enviaron Desde Inglaterra Es una edición Que no Es autora americana Por si acaso Pero no se encontraba Esa edición En Estados Unidos Así que me enviaron Desde Inglaterra Yo comencé a leer Muy tarde Les decía Yo comencé a leer A los 16 años A los 16 años Es Es muy tarde Para comenzar a leer Un verdadero lector Comienza a los 6, 7, 8 años Ok El tema es que Yo no paré nunca No paré más Me comí la biblioteca De mi viejo Y después No paré más No paré más Y la lectura Se ha constituido Por supuesto En un cine cuanón En mi vida Si yo no leo No existo Este es el único libro Que compré usado Porque realmente Tiene mucho peso Va Me dijeron que estaba Mejor cuidado No está tan bien cuidado Como Este Me dijeron que estaba Ok Esta es una edición También especial No se podía conseguir También Este Encontré ciertas recomendaciones The Law of People The Law of People Ok Este de John Rawls Este With the idea Of a public reason Revised it Ok Este es un súper súper libro Que me lo voy a devorar Me lo voy a devorar Este Felizmente No han escrito En el libro No tiene ningún tipo De escritura De De Apuntes Ok Entonces Vamos a ver Cuántos libros Ven Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Siete Ocho Nueve Diez Están los diez Que yo compré Así que vamos bien por ahí Entonces ¿Qué es lo que sucede? Ustedes me escuchan Hablar a mí Muchas locuras Locuras que quizás Algunos no 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 comprendan Este Y Y uno dice No lo que pasa Que sí Y que Miguel Que Miguel La pasó toda su vida En el exterior Ha viajado mucho Esto No es No es tanto viajar Viajar Uno puede viajar mucho Y Y Y Conocer diversas culturas Y al final Todos Llegamos a lo mismo Somos todos iguales Loco Somos todos iguales Somos Ese peladito Este Monk Que está en el Tíbet Vestido todo en naranja Tiene las mismas Este Las mismas necesidades Que tienes tú Loco ¿Me entiendes? O sea Somos todos iguales Somos todos iguales No existen diferencias Entre los seres humanos Todos somos iguales Todos tenemos Las mismas necesidades Ahora bien Unos crean más necesidades ¿Qué implica crear una necesidad? Consumir algo que no necesitas ¿Ok? Entonces Cuando me escuchan ustedes Hablar las locuras que hablo Es casualmente Producto de la lectura Yo les decía Que yo comencé muy tarde Comencé a leer a los 16 años ¿Ok? Un verdadero lector Comienza a los 6, 7, 8 años Un verdadero lector Comienza a los 6, 7, 8 años A los 16 años Ya es un poquito tarde Ojo Pero claro Yo no paré la máquina Y sigo Y sigo Y realmente Esto me vuelve loco Me vuelve completamente loco Quiero ver por dónde Voy a comenzar Dónde voy a Meter mi primer bocado Yo voy a comenzar Con 4 o 5 libros Yo no puedo comenzar Con un solo libro ¿Ok? Pero los voy a elegir Vamos Los más gorditos ¿Ok? Vamos con este De Michael Michael Sandel Justice What is the right thing to do? ¿Ok? Este es medio politicoide Este lo vamos a dejar de lado Un ratito Lo vamos a dejar de lado Un ratito también Este Este de hecho Este es de De Martha Nussbaum Este lo voy a empezar A leer acá mismo El de Cornel West Democracy Matters Democracy Matters Este Este lo voy a dejar de lado Un ratito Este de Pierce Sería meterme En una bomba Muy rápido Este Lo voy a dejar de lado También un ratito Este de De Nagel Si Me voy a quedar con este Con este me voy a quedar Este Y con Este de acá Este de Richard Burchard También lo tendría que elegir Me voy a quedar Entonces voy a elegir Cinco Y no cuatro Definitivamente Judith Butler Que me lo enviaron De Inglaterra Este Este lo voy a leer Ya mismo Ok Me dan súper recomendado Este que es el único libro Que compré usado Pero que realmente Vale la pena Ok Esto lo voy a dejar de lado Por el momento Es una lectura Que me va a tomar Estos 10 libros Yo calculo que Esto lo voy a terminar Entre 6 y 9 meses Ok La filosofía Es diferente Vamos tapizando Un primer librito Vamos a ver a quien le metemos El primer mordisco Vamos acá Vamos por este La filosofía La filosofía Es lectura Un poquito más pesada Ok Que las ciencias políticas Que la misma teología La filosofía Es más pesada Que la sociología Es más pesada Que la misma psicología Ok Los países que más leen Son desde luego La Argentina Uruguay Chile Perú Y Colombia Ok Son los países Que más leen En términos de No me gusta hablar de estadísticas Pero en términos de páginas Estaría la Argentina La Argentina Tiene un promedio De 75 80 páginas diarias Para que ustedes tengan Una idea De lo que es La lectura En la Argentina Uruguay Va más o menos Por ahí Un poquito menos Después vendría Chile Pero y Colombia Que tienen una lectura Muy similar La clase alta peruana Es un poquito más culta Que la clase alta chilena Y la colombiana Juntas Ojo La clase alta peruana Es una Es una Es una Una clase Una comunidad Que lee mucho Ok Lee muchísimo Muchísimo Son un poquito más cultos Que la clase alta chilena Y que la clase colombiana Las dos juntas Ojo Ese es el potencial Que tiene el Perú En tanto En términos de lectura Sin embargo No llega a las 75 páginas Que tiene De lectura La clase media alta La alta Y la aristocrática Argentina Ok Este En la Argentina Se lee bastante Yo pienso que entre Colombia Chile Y Perú Estarían La gente que lee mucho Entre las 40 y 45 páginas Ok No leen más No leen más Mi caso Es un caso Diferente Totalmente Asímil Ok Este Completamente Diferente Yo estaría Fácil 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 Estoy Este En Yo diría que unas 50 60 páginas Diarias Ok Sumado Sumados a la lectura De la Biblia La lectura De la Biblia Ahora bien Ordenemos la casa Ordenemos la casa Este tipo de lectura Es más complicada Ok Leer toda la filosofía Contemporánea Este A nivel mundial Por supuesto Tengo que Tengo siempre Que Recordar a Bertrand Russell Que es Que la Biblia La Biblia La Biblia Para mí Es mi Biblia En términos de filosofía Es el único autor Que me quiebra Me quiebra completamente Cada vez que leo a Bertrand Russell Me quiebro Porque es increíble Lo que este Lo que este señor Escribió Que además era Cosa curiosa Era un Este Era un Lord Inglés Venía de una De una familia Muy privilegiada Inglés Ok Este Y vivió A mediados Del siglo Veinte Ok Este Vamos a tapizar Este primer bocadito Que me voy a meter Que ya estoy Salivando Ya estoy salivando Que es lo que va a ser Esta locura Ahora bien La filosofía es diferente Es completamente Diferente Ok Acá estamos hablando Más o menos De una De De un consumo Yo pienso que esto Me va a tomar a mi fácil Estos diez libros Para leerlos Este Sesudamente Me va a tomar Entre unos seis Y nueve meses Ok Leer toda la filosofía Contemporánea Me tomó unos tres años Ok Me tomó unos tres años Este Lamentablemente Son libros que Yo consigo En inglés Este Por más que El inglés Me sea casi Un idioma Vernáculo Este No es lo mismo Que leer en castellano Ok El castellano Me es mucho más familiar Es mi idioma Lo conozco Este Desde la niñez Y entonces Se me facilita El acceso Ok A los conceptos Que van Virtiendo Estos autores Estos autores Están todos locos Ok Están tan locos Como yo Ok Para leer filosofía Tienes que estar loco Ninguna persona Ninguna persona Que pretenda leer filosofía Ok Está en sus cabales Ok La filosofía Implica Que estás llegando A un nivel de conocimiento Superior Ok Completamente superior Cuando digo loco Por supuesto Es una metáfora De decir que estás Completamente de la cabeza En términos académicos Ok Ahora bien Es lo que pasa En una facultad En una facultad Un profesor universitario Ok Debe tener este tipo de lectura Ok Es obligatorio Que un profesor universitario Tenga una lectura Adicional Que marque la diferencia Con respecto A sus alumnos Y les voy a explicar Por qué Porque en una facultad En una facultad Un alumno Merece lo mejor Ok El alumno Merece lo mejor Es por eso Que para mí Es importante Siempre estar Completamente preparado Completamente preparado Para cuando Vuelva Para cuando vuelva A enseñar En una universidad Lamentablemente Yo perdí Esa oportunidad Del 2004 Cuando me contrató Acá Una universidad Para dictar Una universidad Completamente De americanos Yo rechacé Esa oportunidad Por estar muy ocupado Pero ahora sí Parece que Eventualmente Estaría volviendo A dictar En Estados Unidos En una En una o dos Universidades americanas Pero más que todo De componente hispano Ok De componente hispano Entonces Un profesor universitario Tiene que marcar La diferencia Y la única forma De marcar la diferencia Es teniendo Lectura privilegiada Privilegiada Un profesor Tiene que estar Muy por encima Muy por encima Muy por encima Pero muy por encima De sus alumnos Ok Y la única forma De estar muy por encima De los alumnos Por supuesto En buenos términos Obviamente No en términos De competencia Eso queda claro El rol de un profesor Es instruir A sus alumnos Es 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 trasladar La mejor información Ok Y la única forma Es a partir De la lectura Yo no conozco Otra forma La gente habla De viajar Viajar Finalmente Coincidir Llegamos Llegamos al 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 Llegamos al A la conclusión De que todos Somos iguales De modo que No es mucho Lo que aprendes Al viajar Se aprende Leyendo Leyendo A partir A partir De la lectura La lectura Es Lo que siempre Va a marcar La diferencia Y ha marcado La diferencia En mi vida Que por supuesto Me ha traído Muchos problemas Me ha traído Muchos problemas Porque a partir De la lectura Yo siempre He marcado Una diferencia Marcar la diferencia Implica Que la gente Te termine Odiando Que la gente Te termina Odiando Mi primer libro De filosofía Lo escribí El año 2006 La felicidad Del hombre mediocre Es un libro Que ustedes pueden encontrar En Amazon Ok Es un libro Que está en Amazon Y este Está a la venta Está a la venta Está como ebook Es mi primer libro De filosofía Lo escribí Hace 12 años La felicidad Del hombre mediocre Hace poquito Escribí números Números La primera edición Y la segunda edición La tercera edición La tengo En cierta Ya la escribí Pero no la he publicado Todavía Ok Estaría preparando La cuarta edición Este Así que Ya tengo Un primer bocadito Un primer bocadito Ya comienzo Con estos cinco libros Este lo tengo Completamente tapizado Listo Para la guerra Ni hablar Lo que va a ser esto Vamos a ver Cómo comienza Cómo comienza Estos son referencias Referencias Este es el autor Completamente contemporáneo Obviamente Vamos a ver Cómo comienza Este libro A ver Justice Doing the right thing Este tiene que ver Mucho con política Miren lo que es esto Entonces Ustedes cuando me escuchan Hablar tantas barbaridades Lo que digo a veces Son barbaridades Para algunos No son Tantas barbaridades Porque en realidad Las cosas que yo digo Este Han sido pensadas Han sido Este Maduradas Ok Todo lo que yo leo De estas locuras Todas estas locuras Todas estas locuras Siempre están Pasan por El prisma De mi Biblia Esta es mi Biblia Ok Que yo la escudriño De punta a punta Vean ustedes Todas estas Anotaciones Desde hace Esta es mi segunda Biblia Que la he liquidado Este Y Todos estos libros Tienen que pasar Por el filtro De la Biblia Para mi Ok Todos Yo lo que hago Es reviso El parangón De la Biblia Y Lo Contrasto Con lo que estoy Leyendo En estos libros Y a partir de ahí Empiezo a sacar Mis conclusiones Ustedes verán Que en mis videos Está reflejado El pensamiento De mi doctrina Yo tengo Una doctrina Soy una persona Soy una persona Que postula Una doctrina Que tiene Una forma De entender El mundo A partir De la vida Que vivo No se puede hablar No se puede decir Nada A propósito De lo que tú piensas Nadie piensa Nada Tú piensas De acuerdo A cómo actúas Lo voy a volver A repetir Uno piensa De acuerdo A cómo actúa Yo pienso esto Yo pienso lo otro Tú no piensas Un carajo Dime cómo actúas Cómo es tu vida Y a partir Y a partir de ahí Piensa Yo recojo acá Información De toda esta gente Toda esta gente Este Llena Mi cabecita Ok De constructos Este Pensamientos Hipótesis Teorías Finalmente Se forma Una epistemología En términos filosóficos Yo le doy El grado De confiabilidad De acuerdo Al prisma De la Biblia Para mí es muy importante La Biblia Ok El término confiabilidad Tiene mucho que ver Con la filosofía Obviamente Y a partir de ahí Yo saco conclusiones De ahí Les hablo Todas las estupideces Que ustedes Me escuchan hablar Si ustedes me ven Medio descerebrado Es por Toda esta lectura Que a mí me tiene loco Que me encanta Ahora bien Yo todo esto Todo esto También lo paso Por el filtro De un six pack Me tomo una cerveza Y soy la persona Más feliz Me juego un partido De tenis Soy la persona Más feliz O salgo a caminar Solo Con mi esposa Y soy la persona Más feliz del mundo O me pongo a conversar Por teléfono O lo que sea Con una persona X Una amistad Y soy la persona Más feliz del mundo Pero Pero Siempre Tengo que Recurrir A mi lectura Diaria Porque esto es lo que Finalmente Marca la diferencia Son estos diez libros Que he esperado Con mucho entusiasmo Con mucha emoción Ya comienzo Hoy comienzo Con estos cinco Bueno Tres Con tres Voy a comenzar con tres Y mañana le meto A los otros dos Y ahí están Estos diez libros Que he recibido Nueve De Estados Unidos Y uno Que es este de acá El que ha venido Desde Inglaterra Siendo filósofa americana Comienzo con diez Filósofos americanos Y vamos a ver Donde termino Esto va a ser una locura Por ahí No me va a tomar Unos seis Nueve meses Por ahí Esto me puede tomar Fácil Año y medio ¿Por qué? Porque yo calculo Que esta lectura Calculo que voy a estar Entre veinte y veinticinco Páginas diarias ¿Por qué? Porque la filosofía Hay que Magullarla Un poquito más ¿Ok? No son libros De tan dócil lectura Son un poquito Más complicados ¿Ok? Pero bueno Acá tengo Para divertirme Bastante Y si encuentro Algo interesante Los voy a compartir Con ustedes No creo No creo No creo Porque es lectura Un poquito pesada Son criterios Muy pesados Que a veces Es mejor No compartirlos Yo soy Miguel Desde South Beach Florida Ya regreso Con otro video Gracias por acompañarme Adiós